A él no le gusta decirse que es un artista, pero no, es un gestor cultural, un gran gestor cultural, que empezó con esto hace más de cinco décadas, fundador de la cofradía de la Flor Solar, junto a otras grandes personalidades como Ubero Díaz, Kai Bellinson, Carlos Solari, en fin, Pinczewski, entre otros tantos, pero que trabajó siempre de muchas cosas vinculadas al arte y que sus amigos, que eran amigos músicos, y que vinieron en un fenómeno social llamado Patricio Rey los Redonditos de Ricota, lo pusieron en un lugar donde nunca se imaginó, supongo, estar. Tengo que decir además que pidió disculpas, pero hoy tenía clases en Buenos Aires, pero que acepta nuevamente la invitación para venir. Ayer me dijo que tenía clases y que no podía, pero que bueno. No, no, vamos a hacerlo para además homenajearlo un poco, también como se lo merece. Realmente, porque es una carrera enorme, que además es abaricativa de muchísimas expresiones que tienen que ver con el arte, con el diseño, con la ilustración, y con otros fenómenos culturales que mucho tienen que ver con la ciudad de La Plata, ¿no? Que entre otras cosas dio, creemos, origen a este movimiento del grupo nacional. Y Ricardo, además de ser un amigo, es un talentoso tipo, muy feliz.